Hoy estoy con Edgar Barrio Nuevo, que bueno, muchos le conoceréis seguro, él es un especialista en salud integrativa, en todo el tema de nutrición y sobre todo en algo que está ahora parece tan en auge, pero muchas veces sin conocimiento, que es el ayuno. ¿Qué tal Edgar? Pues muy bien Irene, aquí estamos, encantado de estar un ratito contigo. Bueno, que conste en acta que todo lo que vamos a hablar, yo lo he, bueno todo no, pero yo he probado el programa, uno de los programas que tiene Edgar en su centro en Castel de Pels, del ayuno. Lo primero, ¿qué es el ayuno? Porque es verdad que ahora mucha gente se está oyendo a hablar mucho de ayuno intermitente, de ayunos en general, ¿qué es? Bueno, a ver, el ayuno, a ver, podríamos diferenciar entre lo que es el ayuno prolongado o el ayuno intermitente, ¿no? O sea, el ayuno intermitente, que es quizás lo que en la actualidad está más difundido y demás, al final es un estilo de vida que lo que hace es reestructurar los horarios en los que tú haces las ingestas de alimentos, buscando un periodo amplio dentro del mismo día de unas horas sin comer, que normalmente empezamos a hablar a partir de 12 horas, ¿no? Y que pueden ir hasta las 16 o 18 y es un periodo en el que el cuerpo pone en marcha toda una serie de mecanismos de mejora para la salud y que, bueno, con todo esto se consiguen muchos beneficios, ¿no? Claro, pero aquí pasa, yo recuerdo a mi madre decirme, no te acuestes sin cenar, que no puedes estar tantas horas sin comer, esto de come cinco veces al día, claro, es que estamos constantemente bombardeados por diferentes mensajes, cada uno de su padre y su madre, entonces, ¿qué me dices de eso? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, sí, yo también, ¿eh? He crecido con eso, con las... A ver, ¿sabes qué pasa? Que actualmente, pues, la nutrición, las ciencias, las ciencias de la salud son ciencias muy modernas, donde en los últimos años, pues, bueno, la velocidad de investigación, pues, es exponencial y, pues, bueno, cada día, pues, vamos encontrando, pues, nuevas, ¿no? Dijéramos, bases científicas para todo, ¿no? Entonces, claro, también vamos esto comparando con la trayectoria del ser humano y con una coherencia evolutiva, pues, tiene mucho sentido, ¿no? Que es lo que nos dice ahora la ciencia del ayuno intermitente, ¿no? De los beneficios, pero tiene mucho sentido común porque es que es verdad, o sea, el ser humano nunca en la historia de la humanidad ha comido cinco, seis veces, siete veces al día, ¿no? O sea, sino justamente lo contrario. ¿Y qué pasa? Que llevamos impregnados, de cierta manera, nuestro ADN, pues, eso. Y lo que pasa es que en las últimas décadas el ser humano, pues, ha abusado tanto que, fíjate, ¿no? O sea, hoy en día los problemas vienen más por los excesos, ¿no? La gente se está enfermando y está debilitando mucho su salud por los excesos. Entonces, bueno, cada vez estamos viendo los grandes beneficios de dar un descanso al cuerpo en cuanto a ingesta calórica y es una herramienta que tiene muchísima potencia si se hace bien y, bueno, pues, habrá gente que igual come cinco veces al día, que no digo que no, ¿eh? Y que lo haga muy bien y que, oye, que eso le vaya perfecto y genial. O sea, es una herramienta más que, a día de hoy, nos puede ayudar a muchas personas a corregir toda una serie de aspectos de salud y de hábitos. Ahora me contarás cómo sería la manera correcta de hacerlo, pero, ¿qué beneficios, qué es lo que le pasa al cuerpo cuando está horas sin comer? Bueno, en tu caso, has llegado a estar no sé cuántos días sin comer. Claro, esos son los ayunos prolongados, ¿no?, que es el otro grupo que, bueno, hay protocolos de tres días, seis días, diez días... Claro, esto es muy importante saber hacerlo. El ayuno intermitente, digamos que es un poco más laxo, ¿no?, que lo cualquiera. El ayuno intermitente es como, Irene, es como el estilo de vida. O sea, yo vivo en forma de ayuno intermitente. Pues hoy, por ejemplo, pues comí a la una, fue mi primera ingesta, que comí, pues bueno, un poquito de ensalada con proteína, que era huevo, aguacate y tal. Y ahora haré mi segunda ingesta, pues luego a las siete o a las ocho. Entonces, hago dieciséis horas cada día sin ingestas. Y es un patrón de vida que a mí me cuadra mucho por mi trabajo, hago ejercicio físico y demás. Luego están los ayunos prolongados, que es donde tú has estado, ¿no?, que has hecho un ayuno con nosotros. ¿De tres días fue, no? Estuviste. Sí, casi no. Y eso es como, oye, ¿no?, me voy y me meto, ¿no?, en una técnica, en un protocolo donde todos esos beneficios que consigo con el ayuno intermitente a día a día, ¿no?, de forma de un buen mantenimiento, de mejor y demás, eso es como profundizar, ¿no? Y otra vez más, hecho con una buena guía, ¿no?, con unas buenas directrices y seguimiento y demás, pues es como profundizar en todos los beneficios que el ayuno intermitente te da. Para que la gente lo entienda, muy fácil. El ayuno intermitente es como si lo comparamos con el descanso que necesitamos, es como el fin de semana, ¿no?, que, oye, necesito desconectar dos días y descansar y el lunes vuelvo con las pilas cargadas. El ayuno intermitente te permite eso. Y el ayuno prolongado es como, oye, pues me voy de vacaciones, me voy y ya desconecto de todo, apago el móvil, ¿no?, y me voy y ahí, pues sí que hago realmente una desconexión profunda. Pues sería un poco una comparativa, sí, a modo de metáfora, ¿sabes? Yo creo, a ver, sé que es muy difícil explicar exactamente todo, que tendríamos que estar mucho tiempo, pero ¿qué es lo que pasa en el cuerpo cuando estás, por ejemplo, esas 16 horas sin comer? Claro, cuando ahí, pues ya sabemos que el cuerpo empieza a poner en marcha, sobre todo, el consumo de lo que son nuestras reservas, sobre todo de la grasa, ¿no? Entonces, la grasa conseguimos que se recicle, conseguimos que no se quede estancada, que el metabolismo se movilice más, conseguimos que se empiecen a crear cuerpos cetónicos y que órganos como el cerebro y muchas células empiecen a tener otro combustible, donde estamos viendo a nivel de ciencia, ¿no? Y ya veréis que en los próximos años van a salir muchísimas cosas más, ¿no? Cómo esos cambios en nuestro metabolismo y ese descanso a nivel del sistema digestivo ayuda a que el cuerpo, pues, se regenere mejor, tenga, esté más desinflamado, se ponga en marcha un mecanismo que se llama autofagia, ¿no? Que tiene un par de premios nobeles, ¿no? En medicina descubiertos, ¿no? Entonces, que es la regeneración y el reciclaje del propio cuerpo, ¿no? Y luego hay un descanso muy interesante del sistema digestivo y esto paralelamente ayuda a que nuestras hormonas y nuestro sistema inmune también descansen, porque pensar que en nuestro sistema digestivo viven gran parte de nuestras células inmunitarias y también se producen muchísimas hormonas. Entonces, bueno, es muy interesante todo lo que conseguimos. Y un tema muy importante que no me quiero olvidar es que si consigues gestionarlo bien, también ayuda mucho a día de hoy a mejorar un aspecto que para mí es clave, que es la ansiedad con la comida. O sea, si tú llegas a aprender a hacer, oye, hago mis dos ingestas al día y estoy el resto de horas con tranquilidad, sin necesidad de estar pensando en qué comer, en qué tal, en qué no sé qué, pues esto también a muchas personas está ayudando a superar, ¿no? Esos obstáculos de la ansiedad con la comida que a día de hoy es un gran reto. Mira, yo ahí te digo que tengo toda, toda. Pero, bueno, es verdad que lo que tú decías que es beneficioso para muchas cosas. Yo, personalmente, creo que no es algo que se deba utilizar, tú te estarás de acuerdo conmigo, como, oye, quiero adelgazarme, voy a dejar de comer. No, no. Esto no se trata de eso, ¿no? Sino de que el cuerpo se regenere, de que descanse y que luego, además, pierdes grasa. Pues, oye, mira, pues ni tan mal si te hace falta, ¿no? Pero que no se convierta, como digamos, en algo que la gente utilice para, oye, que es que no, que quiero adelgazarme. Claro, es que no es una dieta, Irene, no es una dieta. Es un estilo de vida. Es una reestructuración de tus ingestas. Yo siempre lo digo, o sea, el ayuno no es ni el intermitente ni el prolongado. El objetivo no es adelgazar. Es una consecuencia porque hoy en día el sobrepeso y la obesidad es casi una epidemia, ¿no? En el mundo. Y es un lastre para nuestra salud. El ayuno lo que hace es enfocarte en salud. Evidentemente, si tienes un exceso de peso y de grasa que te está inflamando y te está perjudicando, evidentemente que en el ayuno vas a perder eso. Pero ahí ya vamos con un mal enfoque si lo encaminamos así. Por eso yo insisto mucho, intento divulgar mucho en el sentido de que es una filosofía, es un estilo, es una estructuración de vida y va mucho más allá de una dieta, ¿sabes? Y que, claro, también otra cosa que yo veo que hay una posibilidad que diga la gente. Ah, vale, guay. Entonces, ayuno 16 horas, como 8, en esas 8 horas me voy a comer lo que me comería en las 24, ¿no? Eso no. No, porque la base es que los alimentos que comamos sean saludables. O sea, eso es un principio del que tenemos que partir. O sea, una cosa es que evidentemente vivimos en un mundo en el que tenemos una cultura de alimentación, unos gustos y unas tendencias por alimentos que sabemos que no son muy saludables y que, bueno, podemos consumir puntualmente, faltaría más, y yo soy el primero, ¿no? Que me gusta comer un helado, una pizza, un tal, pero otra cosa es que tú uses esa herramienta para decir, oye, pues, como de esto, de ese grupo de alimentos y luego ayuno. Entonces, ahí no estamos alineados con, no estamos respetando lo que es realmente el ayuno. No es ese estilo de vida que va de la mano de una alimentación saludable, pues, como de sentido común, ¿no? De lo que se basa. A mí me llamó mucho la atención, no hice la preparación que había que hacer para esos tres días, que, por ejemplo, entre otras cosas, te dice que si tomas café todos los días, yo me tomo un café por la mañana, que dejes de tomarlo unos días antes. Y me despertaba y tenía un dolor de cabeza. Y, claro, es que, de repente, tú privas a tu cuerpo de, al final, es una droga, la cafeína. Y, claro, empiezan a pasarte cosas que es cierto que cuando pasan los días, que se hace duro, en mi caso, que tengo mucha ansiedad con la comida, es verdad que luego te sientes mejor. O sea, es un hecho. Al final, no sé si estás de acuerdo conmigo, Edgar, que se trata un poco de que cada uno encuentre su manera de estar bien y de sentirse bien. Pero que el ayuno es algo que está comprobado y cada vez más que es algo positivo. Sí, cada vez más y cada vez ir a con más fuerza porque es que ya es innegable. O sea, ya... O sea, es algo que, evidentemente, no nos hemos inventado ahora porque esto es de nuestra biología, está en nuestro ADN. Otras culturas en el mundo es milenario. Todas las religiones del mundo lo tienen. Lo que pasa es que ahora, pues, nuestro tipo de sociedad necesita, quizás, como un soporte más científico que, pues, cada vez más se están viendo, ¿no? Los grandes beneficios, bien aplicada, ¿no? Es como todo. Es como el bisturí de un cirujano. Te puede salvar la vida o te puede hacer una desgracia. Pues, esto igual, bien aplicado, pues, te puede traer muy buenos beneficios para tu salud. Y una gran pregunta porque, claro, esta entrevista la va a ver, sobre todo, seguramente gente que hace deporte. Incluso deportistas de élite. Puede ser, digamos, una pregunta. Oye, con todo el deporte que hago, ¿es posible hacer ayuno? Mira, yo, ¿sabes? Yo trabajo con deportistas de élite, futbolistas profesionales, triandetas, ciclistas, o sea, y usamos el ayuno para entrenar un concepto muy interesante que es la flexibilidad metabólica. Porque, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú consigues, si existe una herramienta que a ti te ayude a usar la energía de la cual abundas más, que es la grasa, ¿vale? Tu cuerpo va a saber ahorrar la energía de la cual tienes menos, que es el glucógeno y los hidratos de carbono. Si tú consigues generar ese equilibrio y usar más grasa y reservarte el glucógeno, que es gasolina súper, para momentos más puntuales de la competición, pues, oye, esto te va a hacer que seas mucho más competitivo en tu rendimiento deportivo, ¿vale? Entonces, se puede aplicar y de hecho lo aplicamos en muchísimos tipos de deporte y aquí es interesante, pues, que un profesional guíe a aquellos profesionales que lo vean como algo interesante, ¿no? En saber, pues, planificar, ¿no? Y poner dentro de las planificaciones de las temporadas, ¿no? Estos recursos para mejorar esa capacidad física del organismo. Es muy interesante en el campo de la élite. Bueno, y lo último, ya si alguien, una persona normal, ya más allá de futbolistas, deportistas de élite, que quieren hacer, dicen, oye, vale, he escuchado todo y quiero hacer ayuno intermitente. Yo insistiría en que el ayuno más prolongado debería ser, pues, con una guía como la que tú tienes, o un programa, o lo que sea. Un ayuno intermitente, por ejemplo, ¿en qué consistiría para que la gente lo haga? Mira, sabemos que a partir de las 12 horas, ¿vale? De no ingesta, de estar ayunando, que evidentemente coges todo lo que es la hora, las horas del sueño, ¿no? Y es muy fácil, o sea, si has cenado a las 9, el desayuno a las 9, o sea, eso ya hay mucha gente que incluso hace ayuno intermitente sin saberlo, ¿sabes? Pero bueno, a partir de las 12 horas, cuando se pone a poner en marcha ya todos esos mecanismos, entonces, yo, gente, pues, que está acostumbrada a cenar muy tarde y desayunar muy pronto, pues, les diría, oye, empezar a intentar abrir un poquito más de ese espacio. Y, evidentemente, puedes tomarte cosas, puedes tomarte infusiones, puedes tomar agua, puedes macerar las aguas, pues, si quieres, con limón, si quieres, por la noche puedes tomarte un caldito, o sea, pero tienes que cubrir al menos esas 12 horas para empezar por algo sin lo que sea ingesta calórica, sin meter azúcares. Si te puedes tomar un café por la mañana, no hay problema, pero no le pongas azúcar o cosas que vayan a activar mucho la insulina en tu cuerpo. Entonces, bueno, empiezas con estas pautas, si te ves cómodo y ves que tu cuerpo responde bien, pues, oye, alarga un poquito más, en vez de 12, 13 horas, 14, y vas viendo qué sensaciones tiene tu cuerpo. Y a partir de ahí vas experimentando e irás viendo, pues, lo que a tu cuerpo le va bien. Y luego asesórate, lee, estudia, pues, mira un poquito realmente qué es lo que estás haciendo, porque que tu mente entienda lo que estás haciendo va a ayudar mucho a que el estrés no te invada, ¿no?, en esas horas de ayuno. Y eso es importante. Muy bien, Edgar, pues, nada, te seguiremos atentamente. Muchas gracias, Irene, ha sido un auténtico placer. Igualmente, gracias. Venga, chao.